¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Avery estamos en Devil Within, en nuestra décima parte. Y bueno, llevamos un tiempo sin volver a ver el juego, porque he estado fuera, no he podido grabar nada. Entonces, bueno, ahora, siento haber movido la cámara en Avery en ese momento, pero tiene que ajustarla. Bueno, venga. Ya que si no me acuerdo de los controles. A ver. Ya está, solo una puta pieza. Vale, José, no me he dado cuenta. A ver. A ver. Padre era un hombre recto, orgulloso e inteligente, pero también era muy religioso, un creyente. Siempre apoyó a la iglesia sin importarle lo que publicasen los periódicos. Rechazaba todas las acusaciones como si fuese infalible. Los desgraciados, los canallas, los rectos, a todos se los llevó la iglesia. Con sus promesas de salvación y vida eterna. Pero no podía prometer nada que no pudiese llevarme yo. Ese es a Rubi, ¿no? Me encanta porque en una caja con piezas, solo hay una. Mejor prepararnos porque ya nos costó un montón lo de la motosierra y demás. Vamos, nosotras de para mi amigo Joel. Sé que le gusta esta serie porque siempre muero un poco. Un poquito, ¿eh? Vamos a hacer de bombas. Recargado, cargado. Recargate, pelotudo. Perfecto. Lo que nos falta es munición del francotirador. De esta maravilla de arma. Me encanta. Venga, a ver. Bien, ya tenemos seis piezas. Veamos. Vale, se abre. Vale, yo no manejo ahora mismo, ¿eh? Esto es una secuencia. ¿Dónde crees que estamos? Más bien, ¿cuándo? El estilo arquitectónico parece de la Edad Media. Ya, pero hay electricidad y ascensores. Este lugar no puede ser real. Parecen recuerdos sueltos. Hostia, no, no, fue la coña. Pues mira, sí. No se me había ocurrido. Bueno, también por lo que sigáis Kingdom Hearts, estoy cheteándolo. Sí, estoy cheteando a los personajes. No me falta mucho. Sí, yo creo que para mañana estará. Me quedan unas gotillas, po. Sí, yo creo que para mañana estará. 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 Bueno, no me puse una pistola en la sien. No, claro que no. Te pusiste una botella en la boca. Nadie es perfecto. No afectó a mi trabajo. En fin, ya leíste lo de asuntos internos. Sabes que no informé sobre ti porque me preocupase tu trabajo, Sebastián. ¿Había algo más? No hay tiempo para esto. Necesito a mi compañero. Cuento contigo. ¿Qué? Pronto en el mapa 12, mira. Cerillas. No, pero todo está más iluminado. Son símbolos. Quizá de una secta. Podría ser útil. Creo que estoy bien. Será mejor que nos vayamos. Venga, José. ¿Qué se está oyendo? Por aquí. ¿Nos interesa? A ver. Bueno, aquí. Solo tenemos 100 de... del líquido ese, así que no merece la pena. ¿Qué? Uy, que a veces pasan cosas, así que venga, vamos a entrar. A ver. Otra de las fotos. Lo sabía. Vamos, ya vamos a hablar con la mujer. No, vamos a dejarlo con ella. Qué raro. ¿Pasa a nosotros? Pues nada. No ha vuelto a pasar nada de nada. Y aparte de lo de la foto, ya está. Sí, ya está. Vámonos, José. ¿No ve la ventana? No, dejo. Habría molado. Una vez. Espera un momento. Voy a subir a ver si veo que hay más adelante. Pues eso, todo elante. Te vas a ver si te matas ya de una puta vez. Por trama. Y así estoy libre. ¿Estás bien? Sí. 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 No me voy a dar la tía llevándose al chaval. Sí. Claro, chaval. Venga ahí. ¿Esto es el tío? ¿Fran de tirador? Mira lo que he encontrado. Parece que funciona. Jodame los gilipollas. Tú primero. Yo te cubro. ¿Tú primero que me vas a cubrir? Vale. A la mierda de la casa. ¿Te vas a disparar a tú? No, sigue lento el cabrón. No, sigue lento el cabrón. No, sigue lento el cabrón. Lo que he gastado de munición, para nada. Este se levantará seguramente. No, no, que bueno. Vale. Mientras que me vaya cubriendo el tío y no sea gilipollas, perdere el efecto. Creo que me gusta cuando hacen eso. ¿Eh? ¿Pero el que hace es el lota aquí? Amiguito. Toma, para ti. Te regalo. Mierda. No me lié. ¿Tampoco? ¿Qué? ¿Qué refollan? Yo me voy. ¡Hostia! ¿Otro? ¡No! ¡Mierda! ¡Uh! ¡Me ha librado! ¡Oh! ¡Me ha librado! ¡Le he cagado! ¡Me encerro yo solo! Vale, jeringa, jeringa, jeringa ¡Chotate, choté! ¡Au! ¡Uy! 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 ¡Aranquea! 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 ¡No me deje! ¡Ah! Vale, espera ¡No! ¡No me deje hacerle nada a eso! ¡Aranquea! ¡Tampoco! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Aranquea! 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 ¡Nos vemos en la estatua del caballo! ¡Vale! 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 La caída no es suave! ¿Qué cojones? ¿Por qué? no tiene sentido que no los hayan traído aquí por la cara Bueno ya que éste vamos a sorrir cosillas A ver Un 7100 Algo se podrá subir Creo Barra de salud De un minjo A ver, vamos a jeringuillas Vamos a aumentar la cantidad de ganadas que puede llevar Vamos a aumentar eso y con 600 puntos creo que no había nada Mira si la precisión De pistola Que la pistola falle como una escopeta de caña Vamos a ir a la precisión para hacerle algo Uy Perdona A ver, venga Sebastián en castellano Suspensa en la educación física Que ordena la estamina ¿Estás bien? ¿Estás bien? No hace falta que te preocupes por mí Bueno, no es Aquí nada Ok Hostia Se está quejando Me metes una torta y... A ver Que cojones No hace falta que lo Pero... ¿Qué significa esto? No me suena de nada Debe ser... Ni idea Espera un momento Antes he notado algo Dale Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes Y el camino seguro se abrirá Ah, entonces hay que bajar al 7 El 7 está bajado Bueno, ahí que lo hemos hecho bien Vamos a probar No ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Se ha quedado trinchado! ¡Lol! ¡Joder! ¡Joder! A ver Quiero irle a la de esta Ahora sí No, venga ya ¿Qué significa esto? ¿Qué entonces significa que hay que bajarlo? Vale, entonces... Pero no voy a bajar En el orden de que se han tachado en plan... Así Tres, cinco, nueve, siete Y ya está Pues que si no es... Este es el nueve Este es el tres Pero... Ah, el tres no tiene... Putada A ver... A ver... ¿Qué significa esto? No me suena de nada Debería Espera un momento Antes se he notado algo Vale, te he permitido mirarlo Parece que hay que bajar los sacrificios a los altares correspondientes Y el camino seguro se abrirá Este ya está bajado Así que... Ya hemos hecho el cinco Ahora tengo el nueve Pero el siete hay que subirlo entonces Porque no está marcado, ¿no? Así que a ver Vale Vale, leches ¿Eh? Mmm... Yo no subo ahí Ni de broma Puto asco, tío Ah, pues nada Lo típico A ver Aquí nada Ok Vayámonos A ver Todo esto Nota Nota Primera nota Del laboratorio del cementerio La gracia de Dios Ha mantenido vivos a esos dos gemelos huérfanos Han sido bautizados y medicados Neum y su hermano C Se recuperaron rápidamente Y igual de rápido Comenzaron su proceso de aberración Aunque son gemelos Por algún motivo Los valores de sus patrones de crecimiento Son iguales 12 horas después de administrar el suero Neum mide 1,22 4 ¿Sí? Vamos, mide 1,22 Y 100 1,22 Y pesan Casi 30 kilos ¿Eh? Aumenta la temperatura Corporal Dolores Las extremidades inferiores A las 24 horas Después de administrar el suero Neum No, decía Los dos miden 1,25 Y pesan 29,04 Bueno, 4, perdón La esterilización de las constantes vitales Cortes intervalos de sueño 36 horas después de administrar el suero Miden casi 1,40 Pesan 34 kilos Semiconscientes Semiconscientes Hablando con una persona imaginaria Las 48 horas Vienen casi 1,50 Y estoy inquieto ¿Eh? Y estoy inquieto Con el santo administrado ¿Eh? Mola Bien Bien, jeringuillas Ah, aquí había algo Capeta Vale Aquí vamos munición Pistola Acompañémonos Acompañémonos A ver Si tuviese una granada La usaría Pero no me queda No me queda Hostia No se más fe ¿Eso qué coño es, tío? Dios ¿Qué haces? No me queden por culo Yo le habría metido fuego Vale ¿Puedes abrirla? Espero que pueda La hostia Adiós, José Un placer Hola ¿Que me estás jugando A la cacería o qué? Si Yo lo he conseguido Puto cabrón Hola Mierda Me voy a pillar Me voy a pillar Me voy a pillar Me voy a pillar No me No te dejes que hacer nada Creo que tendré que coger El virote eléctrico E intentar endiñarle Pero bueno A ver Oli Venga Dame esto No me voy a pillar curate bien curate otra vez es ahi da igual lo que le hagas ah venga ah venga y es que ya no deja ni correr es imposible esta dificil esta dificil no se si por ahora no ha explotado bien venga y no la afecta ahora apúrate esto por acá 4 creo que teníamos suficiente para hacer algún virote de sobra un momento explosivo valen tres que no lo pillo te puedes saltar de una manera super extraña pero dios esto no te intercepta en nada no acuérdate cabrón sin munición mierda de esto me quedan dos déjame llamarte no porque te fue corre, 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 corre coge esto digo que aquí hay otra cosa que no sea el líquido ese no hay nada mierda venga nada m ah jose jose ¿Qué pasa? Se me han caído las gafas antes Están detrás tuyas, cógelas ¿En serio, tío? ¿Y ahora que voy a ir a cogerlas? ¿O qué es lo que quieres tú? Va a dar un congelante Yo no me fío, si esto tiene pinta de que ahora va a saltar Y el juego va a ser que va a estar todo el día corriendo o algo así Como vamos, vamos a hacer con algunos jefes No, pues... ¿Qué tal que vaya yo, o no? ¡Oh! Sebastián, le distraeré para que puedas buscar No tienes tu fe, este tío va a ir a todo por mí Encaza de Joseph, bien ¡Venga por mí! ¡Sí! A que te folle, que te folle Perfecto No solo es cuestión de no poder ver Es para sentirme normal No pasa nada Ahora vamos a buscar a Kidman ¡A la churri! A ver Bueno, pues perfecto El comentario se ha completado Así que vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por ver este vídeo Siento a la espera Ya sé que algunos querí ver esta serie Lo siento Pero No he podido entre que estuve malo Me fui a Madrid Y he tenido ¡Uy! Cosillas Sí, bueno, de verdad Muchísimas gracias por ver este vídeo Sabéis que tenéis una lista de reproducción Con la serie entera Es decir, hasta el momento Bueno, por lo menos Hasta este capítulo No sé de qué hayáis sacado más Y también tenéis Tell the Green of Time Con Dan De puerta al sótano Tenéis Final Fantasy X Tenéis un montón de series Que ya he terminado Así que Espero que las veáis Y las disfrutéis Hasta ahora